¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, vamos a jugar el día de hoy en la maquinita de Space Master Vamos a hacer una apuesta diferente Como no encuentro la manera de ganarle a esta máquina Hoy vamos a probar amigos Solamente apostándole al VAR Pero bueno, no lo voy a apostar solamente al VAR Le vamos a hacer una jugada de 15 pesos 8 y 1 peso a los demás A ver cómo nos va amigos 1 peso a los demás, porque no sé, porque sí Para de perdida, si le pierdo no perderle Ay, casi le ganaba Si le pierdo, pues no perderle todo por completo Así que comenzamos amigos, nos vamos a ver cómo nos va Esperemos que nos vaya bien Esperemos que por lo menos una vez me salga el Méndigo Varecito No he encontrado de plano No encuentro la manera de ganarle a esta cochinada Ya intenté de mil maneras Con la escalera, con un reto, con otro, con otro Con otro, y no hay chance De ganarle, ni por aquí, ni por allá Así que bueno Vamos a apostarle casi, casi solamente al VAR Y a ver cómo nos va Ojo, nos sale la joyita por ahí Y aparte nos sale el nave espacial Joya con nave espacial A ver qué sale Bien, 20 22 27 29 pesos Y que la nave espacial no me dio una Bueno, no sé, no sé en realidad cuál fue el que me dio premio Pero bueno Seguimos amigos No nos vamos a rendir hasta que nos salga el Varecito Bien Oye, no me está yendo tan mal con esta apuesta Bueno, 20 pesos Estuvo bastante bien esta amigos Seguimos Aquí lo que tenemos que sacar es el VAR Muy buenos tiros me está dando Pero El que me tienes que soltar es el VAR Es que Es más, se me hace que nunca me haya soltado el VAR esta máquina Grande, 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 grande Otra vez la nave espacial A ver qué nos da Bueno, 14 pesos 16 pesos Le ganamos un pesito Bien Le eché 600 Hasta el momento lo voy perdiendo como 40 pesos Lucecitas Bien 35 pesos Buena recuperada Oye, como que Como que me está gustando esta apuesta Lo malo es ahí la manzana Y los chiquitos Obviamente Vamos, tiene que salir el VAR Tiene que salir el VAR Aunque sea una vez Si nos llegáramos a sacar el de 120 ¿Cuánto nos llevaríamos? 120 por 8 800 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Nos llevaríamos 960 pesos Si me llego a sacar el VAR Y si me llego el de 50 Pues nos llevaríamos 400 Que no está nada mal Nave, diamante Uy, se pasó Vieron como casi me salieron La nave y el diamante Pero se pasó Nave, nave, nave Bien Está saliendo muchas naves Mira Doble nave Doble nave espacial 1, 2, 3 Uy, no sé Me soltó un montón de luces ¿Qué pedo? A ver cuál sale Vamos, vamos, vamos Un VAR No Se paró justo entre los dos 48 pesotes Muy buena recuperada Muy buena recuperada Me están dando ganas Amigos De jugarle al doble De jugarle Creo que la apuesta máxima Es 20 pesos Así que me están dando ganas De jugarle Bien, buen tiro De jugarle de 16 Y 2 pesos A estos A ver qué Porque así No, es que no sé Si así no me sale el VAR Quién sabe si al doble Me sale VAR, VAR, VAR Casi Casi Pero no Dale, dale Que es mía Es mía Es mía Mira, se está quedando Muy cerquita Amigos En cualquier momento Va a salir el VAR Yo lo sé 10 pesos Bueno, aunque sea 10 pesitos Dale, dale, dale Le voy perdiendo ya Casi 100 pesos ¿Nave espacial? Ya me salieron Un montón de naves No manches Nomás 4 pesos A ver qué me dará Otra mini No manches Ahora sí Ya no me está gustando Esto, amigos Al principio Me está dando Buenos premios Pero ya no Estrella grande 20 pesos Eso es todo Vamos, vamos, vamos Bien 20 pesos Buen tiro Ahora sí Ya le voy perdiendo 100 pesos 7 Ahí le voy perdiendo Exactamente 100 pesos Pero después de esta apuesta Vamos a hacer una apuesta Diferente Mira, me sale Ay, casi me salieron Una espacial A ver, amigos A ver 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24 Me cuesta 34 pesos Al tiro 35, 36, 36, 36, 37, 39, 40 41, 42, 43 44, 45, 46, 47, 48, 49 50 Vamos a jugarle de 50 pesos, amigos A ver qué Me acabo de sacar esta jugada de no sé dónde Vamos a ver si esta apuesta nos beneficia O... A ver cómo nos va Si se hubiera parado en esta me hubiera llevado un premio bueno, amigos No, es que como que apostándole Apostándole caro como que no suelta nada, ¿sabes? Creo que nunca le echo una apuesta máxima a esta Pero sinceramente no pienso hacerla nunca Bien, 66 por lo menos No fue un gran premio, pero fue bueno ¿Otro? Eso es todo 60 pesitos más Le voy perdiendo ya 200, ¿eh? Y se va a ir a la mini Mira, y ahora no se paran las naves espaciales Otro mini no puede ser, amigos Me está jodiendo 300 pesos perdidos No hay manera de ganarle Otra vez No me... Ay, se pasó No, ya van tres veces la misma Esto es una burla, amigos Esto es una burla de verdad 30 60 Uy, ahora sí me duele 65 65 65 pesos A ver qué Uy Amigo, le tengo caro Le tengo caro Me tiene que dar algo bueno No manches Me dio dos minis Tremenda burla, amigos Tremendo fraude Tremenda estafa No te lo creo Amigos, está haciendo un día muy malo, ¿eh? ¿Nave? Bueno, 60 Ah, no, me paga 100 Tengo 100 Le estoy pasando por 10 Se me había olvidado eso Mini No, amigos No encuentro No encuentro la manera de ganarle Al principio le estaba perdiendo poquito Pero le estaba perdiendo O sea que la primera apuesta Tampoco me estaba funcionando A pesar de que me salían Un montón de luces Y un montón de naves Y lo que sea Le estaba perdiendo Y se me fue para allá Me quedan 60 pesos 69 Uy, no, ya varí Por favor, por favor, por favor Algo bien Algo bien Doble manzana ¿En serio? No te lo estoy yo creyendo No te lo estoy yo creyendo Que me salga pura manzana Cuando no la tengo apostada No, amigos No hay chance de ganarle Me rindo No vuelvo a jugar en esta maquinita jamás Espero les haya gustado este video, amigos Ya vieron que es bien difícil Ganarle esta cosa Pero bueno Volveremos otro día Con una revancha Con una apuesta mucho mejor Dejen su like Dejen sus comentarios Suscribanse Todo el canal Seguro en la página Nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Gracias!